Bueno, pues reiniciamos las conferencias con la presencia de Baptiste Colomicanal, el doctor historiador francés, que nos hablará precisamente del gran trauma, uno de los traumas. Ahora hablábamos de que yo denomino un poco el periodo del gran trauma para Francia, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Indochina, Guerra de Argelia, con el colapso del Imperio Colonial y un poco de todo el sistema político que llevaba en vigencia. Sin más. Buenos días. Quiero agradecer a los organizadores para invitarme y permitirme hablar de la Francia, de Vichy y de la Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Este periodo fue muy importante y como el profesor Puel lo ha demostrado, es importante también la escritoria de esta historia. Hasta los años 63, la historia del régimen de Vichy fue justo una pequeña línea en la historia francesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, los historiadores franceses han construido el mito del régimen de Vichy como el régimen protectador salvador de la Francia. Se ha necesitado la publicación de un libro de un historiador americano, Paxton, para hacer de nuevo un nuevo punto de vista con los archivos, con las fuentes oficiales, sobre la colaboración y el justo papel del Estado francés. No se olvida que el Estado francés fue un régimen fascista y que ha colaborado con la Alemania de Hitler. La colaboración fue uno de los principios políticos de la Francia de Pétain. Después del libro de Paxton, los historiadores franceses han publicado varios estudios. Podemos hablar de Pierre Labori, que han trabajado sobre la opinión francesa durante la Francia de Vichy. Es muy interesante de ver que tener una visión de la opinión francesa durante esta perioda es muy difícil. Y además, hoy tenemos historiadores como Michel Vinok, que ha trabajado sobre la historia política de Vichy, y Azema, que ha trabajado sobre los franceses durante la perioda de Vichy. Es una perioda bien conocida hoy, con las fuentes, y he elegido de hablar de la Francia de Vichy, pero desde el foco de la data del 22 de junio del año 1940. ¿Por qué este dato? Porque fue el dato del amnisticio, y no podemos entender el régimen de Vichy sin hablar de su nacimiento. El régimen de Vichy ha nacido justo el mismo día del amnisticio. Vamos a ver las crisis de la Tercera República, que explica en parte el amnisticio y también la Francia de Vichy. Es muy extraño para nosotros de entender cómo francés, como hombre politique, que fue republicano, han votado los llenos poderes al marescal petal para hacer un régimen fascista. Es muy extraño. No se puede entender. Es lo que vamos a intentar de entender. Y después, el régimen de Vichy ha intentado de hacer una política interior, la política de la Revolución Nacional, y su política exterior fue un único punto lo de la colaboración con la Alemania nazi. Si el régimen de Vichy ha nacido el 22 de junio, es necesario entender por qué Francia ha hecho el elirio de hacer un amnisticio. Y es necesitado ver, además, las crisis de la Tercera Republicana. Durante los años 30, la crisis económica en el principio de los años 30 ha tocado muy duro la Francia. Había una progresia muy importante y, además, toda la opinión francesa tiene el miedo de una nueva guerra. Es importante para entender el sentimiento de los franceses durante la Segunda Guerra Mundial de entender que la memoria de la Primera Guerra Mundial y su victoria engañosa ya tiene una de las llaves de la saciedad y cansada que fue explotado por Vichy. Durante los años 30, la crisis social y económica favorece la subida de un movimiento de extrema derecha que fue encarnado por el movimiento que se llamaba la acción francesa de Charles Moraes. Y, además, este movimiento hace una manifestación en febrero de 1934 que fue un choque por la opinión francesa. Detrás fue la subida en la selección de 1936 del Frente Popular en Francia. Y todo este movimiento político fue un choque para la opinión francesa. La opinión francesa se divide en una parte para las ideas de extrema derecha, otra parte para la idea del Frente Popular y otra. Además, la guerra de España fue un mirón casi dramático para la opinión francesa. La opinión francesa tiene miedo de entrar en guerra, tiene la memoria de la Primera Guerra Mundial y no quiere encontrar de nuevo en una guerra. Fue un traumatismo la Primera Guerra Mundial para la población francesa. Y, además, como se ve del otro lado de los piloneros una guerra entre un régimen fascista y otro de izquierda, todo este movimiento da miedo en Francia. Miedo a los franceses de extrema derecha que creen que los comunismos van a hacer un golpe de Estado en Francia. Miedo a los comunistas y socialistas en Francia para ver la subida de los movimientos de extrema derecha. Y tenemos en los años 30 una sociedad francesa que es muy divisada. Un gran historiador de esta época, Marc Bloch, que fue también testigo de esta época, dice y escribe que había una crisis de la identidad francesa. La republicana francesa había ganado y salió victoriosa de la Primera Guerra Mundial, pero no rehusió a solucionar la crisis social, la crisis económica, y durante los años 30 había un problema con el parlamentarismo. Casi todos los años el gobierno cambia. Esta instabilidad da un miedo a la población y reenfuerza el sentimiento de los franceses que los políticos no llegan a superar las crisis. Todas estas cosas, una más una, más una, hace que en los años 1938, durante la crisis de Múnich, Francia está muy en ansiedad y no quiere hacer la guerra contra Hitler. Explique lo que Michel Wienerck llamaba el espíritu de Múnich. Un atentismo y casi un sentimiento de dejar todo lo que Hitler quiere hacer del momento que Hitler no entra en guerra contra Francia. Y este espíritu de Múnich se queda en la opinión pública francesa. En septiembre de 1939, con la entrada en guerra para defender Polonia, casi toda la población francesa estaba de acuerdo para hacer la guerra. Pero detrás de la declaración de guerra, el racismo francesa no actúa en operación o justo una pequeña operación en la región de Sars y después se ha retirado detrás de la línea marino. Y todos los meses de lo que llamamos la droga de guerra, fue un periodo de dudo. De dudo muy peligroso para la opinión pública francesa. Dentro de las divisiones políticas se subió. Y además, cuando el racismo alemán declinó su ataque el 10 de mayo de 1940, el choque fue muy duro para el racismo francesa. La derrota militar fue un traumatismo. Además de la derrota militar, fue también el espectáculo de los nueve millones de franceses que se van sobre las carreteras durante el exodo del mes de junio de 1940. En el principio del mes de junio de 1940, es casi como si la republicana ha muerto, ha desaparecido. No había de estructura y como el autor Sainte-Exupery lo dice, cuando los hombres quieren ir a la lucha contra los alemanes, se para, los civiles que huyen a los combates le dicen ¿por qué se va a combatir? La guerra está perdida. Y todos los autores, como este testigo de Sainte-Exupery lo dice, había un sentido de defetista. Es lo que Raymond Aron, el cérebro politista, dice que en este periodo es como si había una decadencia de la política francesa y decadencia también del espíritu republicano. El 12 de junio, la situación está muy peligrosa para los ejércitos franceses y el general Vegán, que estaba el jefe de los ejércitos franceses, pide al gobernamento de Paul Reno de hacer un armisticio. Detrás de hacer un armisticio hay una pregunta, una cuestión. ¿Por qué el gobierno francesa en este periodo quiere continuar la lucha en África? Pero hacer un armisticio es reconocer la responsabilidad del gobierno en la guerra. Y la otra opción fue de hacer una capitulación de la racismo francesa, lo que el general Vegán y también el general Petain no quieren hacer. ¿Por qué? Porque piense que esta decisión fue como un peligro por el honor del ejército francesa. Detrás de esta pregunta de hacer una capitulación o un armisticio, Churchill intenta salvar un poquito la situación y propuesta al gobierno francesa de hacer una unión política entre Francia y Gran Bretaña para la duración de la guerra. Los políticos franceses cuando aprenden, es el día 16 de junio, esta decisión muy generosa del Estado británico tiene miedo. No miedo contra los alemanes, pero miedo contra los ingleses. Algunos de los hombres políticos, como Laval, tienen miedo que los ingleses tengan la oportunidad de poner manos sobre el imperio colonial francés. y sobre la flota francesa, que fue una de las más importantes durante esta periodo. Y también esta confusión pone una otra pregunta detrás de armisticio o capturación, es de qué hacer después de la guerra. Se necesita, estamos de acuerdo, un objetivo, un proyecto político. Y a este momento, ningún hombre político tiene un proyecto de futuro. Ningún, pero uno sí. Uno que nadie piense que fue un hombre político. El Mariscal Petán. El Mariscal Petán, en junio de 1940, fue vicepresidente del Consejo de los Ministros. Es el segundo hombre del gobierno francés. Y el Mariscal Petán quiere hacer el almisticio. Y el 15 de junio, el general Vegán dice a Paul Reno que si Paul Reno ordena la capitulación del ejército francesa, no va a obedecer. Y la mañana, el 16, Petán, el Mariscal Petán, quiere que el Consejo de los Ministros hable del almisticio y proposa su dimisión si el gobierno no acepta el almisticio. Y a este momento, el presidente del gobierno, Paul Reno, piensa que no puede hacer más para continuar la lucha. Y pone su dimisión. Por la mañana, el 17, fue el Mariscal Petán que pide el almisticio a los alemanes. Detrás de esta pregunta, hemos visto que había la pregunta de quién fue el responsable de la derrota militar, de esta tan importante derrota militar que fue la mayor, la más grande derrota militar de Francia. Y, además, esta significación política muy importante del almisticio fue también una cuestión de futuro para Francia. En la idea de Petán, estaba la ocasión de rehacer la República, y no exactamente la República, de rehacer el Estado francés. Petán tiene ya una idea política de futuro y quiere tomar la oportunidad del almisticio para tomar el poder. El 17, es presidente del gobierno francés, pide el almisticio, los alemanes están de acuerdo para firmar el almisticio, y el almisticio fue firmado en el retorno, en el mismo lugar donde se termina la Primera Guerra Mundial. Eso es muy importante porque da una significación para los alemanes y también para los francés. Para los francés, el almisticio y la idea de Petán fue la idea de un nuevo régimen, pero para Hitler el almisticio del 22 de junio de 1940 fue justo el fin de la Primera Guerra Mundial. Podemos hablar casi así. Y, además, esta opción de tomar el almisticio es muy, ¿cómo se dice? Muy interesante para Petán porque permite de dar nombre a los responsables y en la idea de Petán los responsables de la guerra fue responsabilidad del gobierno del Frente Popular, fue responsabilidad de los comunistas y, además, responsabilidad de los judíos. Todo esto explica, más o menos, cómo el régimen de Vichy va a nacer justo alrededor de este almisticio. he llamado mi ponencia un puente entre dos mundos, un puente entre la republicana francesa y el régimen de Vichy, pero, como los profesores Pitch y Puel lo han recordado, el 18 de junio, un general desconocido de los franceses han hecho una llamada desde de Londres para hacer una otra vía, la vía de la resistencia. Y alrededor de este almisticio podemos ver, pero es muy fácil hoy de ver esto, que la lucha fue posible contra Alemania. La derrota y el almisticio no fue ineliectable, no fue inevitable. fue únicamente el elirio del marescal Pétain de Vega, jefe del estado del francés y de Laval. Y, además, una vez el almisticio firmado, Pétain intenta tomar realmente el poder. Laval le permite controlar todos los hombres políticos, y el 10 de julio en Vichy se hace una votación para dar todos los poder al mariscal Pétain. Es muy extraño. Todos los diputados, los senatados, todos los hombres políticos de Francia que dan el poder político a un único hombre. ¿Qué ha pasado? Es importante entender el ambiente de esta época. Francia viene de subir el más importante choque militar, fue un verdad traumatismo. Y, además, después de todas las crisis de la tercera republicana, hemos hablado de decadencia, de problemas de crisis de identidad. Algunos hombres políticos piensan que fue tal vez la ocasión de hacer una revisión de la constitución, de hacer un cambio de régimen. Y, si vemos los diputados que han votado los poder al mariscal Pétain, fue casi todos, todos menos ochenta. Es muy importante. Y, detrás de esta votación, hay una esperanza, esperanza de un futuro para Francia. Y, volví a mi amnisticio, detrás del amnisticio, el más importante a los ojos de Pétain fue que Francia salva su soberanía. Es el objetivo número uno de Pétain para el amnisticio y, detrás, después, para el régimen de Vichy. Preservar, salvar la soberanía de Francia dentro de una Europa sobre la orden de la Alemania nazi. Todo esto, nos enseñamos que Pétain tiene una visión política, política de colaboración con Alemania. Hemos visto también que este elirio no fue inevitable. De Gaulle ha elirado la lucha, casi desesperadamente, pero una lucha. Y la mayoría de los franceses piensa en este momento como el mariscal Pétain, que después de esta derrota tan importante, la prioridad estaba de salvar Francia. Fue uno de los mitos después de la guerra, que el armisticio fue el único medio para salvar Francia, pero ahora lo sabemos que no. Fue únicamente un elirio político de Pétain. Y después de la votación del 10 de julio de 1940, por la mañana, Pétain tomó todos los poderes de la antigua republicana. Y durante el verano de este año, para los franceses el más importante es regresarse en su casa y terminar la guerra. Quiero volver una vez más sobre este armisticio. En el sentimiento general de los franceses, el armisticio significa el fin de la guerra. hay uno hombre que ha hecho una diferencia de palabras, el general de gol, que dice en su discurso del 18, hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Pero para los franceses y el mariscal Pétain fue el contrario. Y en esta visión, el más fácil para salvar la soberanía de Francia es de entrar en el nuevo orden europeo. Después de este armisticio, Pétain intenta hacer lo que hemos llamado la revolución nacional. La revolución nacional es un proyecto de político interior. Es muy interesante de ver que esta revolución nacional no es realmente una revolución. revolución miramos los regímenes fascistas de este periodo, por ejemplo, Italia, Italia tiene el ejemplo del hombre nuevo con la industria y el desarrollo de esta industria para rehacer un nuevo mundo, un mundo sin la iglesia. Pero si miramos la revolución nacional del mariscal Pétain es más una contra revolución, una revolución conservadora que una revolución. Porque la revolución nacional se enfoca sobre la imagen de las campañas. Es una imagen de una antigua Francia antes de la revolución francesa. La declaración de los derechos humanos fue ablogada. Y había una un esfuerzo y también un intentado de volar todas las cosas republicanas para rehacer una nueva sociedad. Una nueva sociedad pero sin algunos grupos políticos y etnográficos. Sin los comunistas, sin los judíos y sin todos los enemigos de la nueva Europa. Pero también hay una diferencia con los otros regímenes fascistas de Europa de esta perioda. En Francia no había de partido unido, de partido único. Había algunos partidos colaboracionistas, pero no de partido unido. Es lo que está extraño con el régimen de Vichy. El régimen de Vichy es muy extraño en Europa porque es el único régimen que salva su soberanía en Europa nazi. Es el único régimen que tiene parte de su territorio libre y que continúa a su soberanía. Y en el espíritu de la asamble de Vichy, Betain, Laval y el almirante Darlan, el hacer este armisticio y esta política de revolución nacional fue un restón, fue un ¿cómo se dice? Un disculpe. Fue un señal para los alemán que Francia quiere una plaza dentro de esta Europa. Es muy importante porque hace los años ochenta en Francia oficialmente Francia no había colaborado. Es solamente desde el presidente Jacques Chirac que Francia ha reconocido el hecho de colaboración y que fue desde el principio del régimen de Vichy. Colaboración interior porque en su revolución nacional había un programa contra los judíos, un programa racista, xenofobia. no olvidar que sin que los alemán pide ninguna cosa a los francés, el 13 de octubre 1940, Vichy hace una ley contra los judíos, que los judíos no pueden trabajar en el estado, que no pueden tener los mismos derechos que un francés y que los judíos finalmente estaba un grupo fuera de la sociedad francesa. Eso es justo la puerta abierta a la deportación. Si los judíos no estaban franceses, es más fácil de entender la opinión y el pensamiento para hacer la deportación. Y además, para hombres como Laval y el amirante Dallant, que fueron los dos principales como podemos llamarlo, primer ministro del Mariscal Petan, la idea fue siempre de servirse de esta revolución nacional, de esta política, para mostrar el resto bueno con los alemanes y finalmente demostrar a los alemanes que si podemos hacer parte de la Europa nazi tal vez que Alemania puede volver sobre el dictat el nuevo dictat de retondo del amnisticio del 22 de junio y es una oportunidad de salir de este amnisticio muy duro para Francia. se nota como los hombres políticos de Vichy ve el amnisticio no como un documento que pone fin a la guerra pero como un medio de funcionar con la Alemania nazi y además Laval y Darlan fue convencido que Francia puede negociar algunas como se dice aclimatación o negociar los termos del amnisticio con su flota de guerra con el imperio francesa y además poco a poco se puede ver que si el régimen de Vichy fue un régimen fascista que tiene una posición más próxima del régimen de Franco que poco a poco durante la guerra se ve obligando para seguir los alemanes para seguir esta visión de la política de una Europa nazi de cada vez dar cosas a los alemanes esperando que los alemanes puedan dar cosas a los franceses pero este funcionamiento nunca se fue cuando Laval ha negociado con los alemanes el trabajo obligado en 1943 la idea es que por tres trabajadores franceses que se van en Alemania un prisionero de guerra francesa puede volver en Francia pero en la realidad Alemania han hecho lo que quiere y no había muchos prisioneros de guerra francesa que volvió que volvió en Francia es para para enseñar una visión de estos hombres políticos muy que fue miopa no sé si se dice que todo este hombre es político que ve toda la política francesa política internacional la segunda guerra mundial desde el prismo francés para ellos no había de guerra sino de las relaciones con los alemanes en sus ideas y el más importante es de terminar la guerra pero con Alemania y si en el principio del régimen Vichy se presenta como un régimen de neutralidad en las relaciones internacionales poco a poco fue obligado para dar cosas a Alemania de entrar más o menos en guerra no olvide que durante la operación Torch el ejercicio francesa lucha contra los americanos y además esta política de colaboración fue más una anticipación de las pedidas alemanas que realmente una colaboración obligada Vichy fue siempre convencido que si adelante las pedidas alemanas puede obtener cosas de Alemania hemos visto que este modo de pensamiento no ha funcionado y después del año 1942 cuando Vichy pierde el imperio colonial y cuando el ejército alemán ha ocupado todo el territorio frances Vichy quedarse en la idea que tiene la soberanía sobre Francia esta idea explica que durante todas las operaciones contra los judíos fue la policía francesa que se van a arrestar los judíos porque para Laval y Darlan es más importante demostrar que Vichy está en el mundo que da las ordenes a la policía francesa que los alemanes arrestan directamente los judíos o los resistentes en el año 1940 Alemania quiere un régimen más fascista y un régimen más colaboracionista y va a hacer un esfuerzo para pedir al entrar el gobierno de hombres como DA que estaba colaboracionista en 1943 hemos hablado del servicio obligado de trabajo y también se hace la milicia la milicia fue un servicio interior paramilitar de acción contra los resistentes y contra los franceses y poco a poco fue la milicia que toma el poder pero todo eso sobre el acuerdo del mariscal petán no servida si el mariscal peta ha elegido quedarse en francia es para quedar para conservar el poder en noviembre 1942 cuando los americanos desembarcados en áfrica algunos hombres políticos piden al mariscal petan de ir en áfrica para establecer relaciones con los americanos pero el mariscal petan no quiere salir de francia quiere quedarse y hasta el fin hasta sigma rigen cuando los alemanes se van con los hombres políticos de vichy en alemania petan laval fue convencido de haber hecho el bueno elegido fue como un si una una enferma mental enferma de la mental de ver todo lo que pasó con la prioridad de que francia continúa a existir que la soberanía francesa no fue caída por la derrota militar y sobre este punto el proceso del ruso de Rihom en la primavera de 1942 el régimen de vichy intenta de ruso la responsabilidad de la guerra y todos los hombres políticos del frente popular fue rusiado para demostrar su culpabilidad de la guerra pero este ruso fue un fracaso para el régimen de vichy porque los hombres políticos del frente popular demuestran claramente que la derrota militar fue culpa también del arsito francesa no olvidar que el mariscal petán fue detrás de todas las decisiones militares durante la perioda de la guerra todo este ejemplo demuestra que el régimen de vichy un régimen fascista intenta de imponer una realidad de una francia dentro de Europa nazi pero esta realidad no ha funcionado y además si observamos la población francesa en el principio del régimen en julio 1940 la población francesa está de acuerdo con el mariscal petán y poco a poco la población francesa ve que la revolución nacional no fue una solución real de una solución de realidad y además había lo que llamamos un atentismo la población francesa alrededor del año 1942 y 1943 intenta poner una distancia sobre la situación política y además la decisión de Vichy por ejemplo la decisión del servicio de trabajo obligado fue una decisión que pone los francés adelante dos cosas primera cosa para los jóvenes de seguir el trabajo obligado en Alemania o si no quiere ir en Alemania de elegir los maquis es un ejemplo que demuestra que la política de Vichy fue muy paradoxal y impone más la renta contra su régimen que con ello pero cuidado si algunos francés no estaba de acuerdo con la política del régimen de Vichy este mismo francés estaba de acuerdo con la figura del mariscal se nota la ambigüedad de la opinión francesa durante esta perioda por ejemplo en el mes de abril 1944 el mariscal de Petain se va a hacer una reunión política en París y fue una ovación para el mariscal cuatro meses más tarde cuando París fue liberado por los aliados fue el general de Gaulle que fue aclamado estos ejemplos demuestran que tener una ¿cómo se dice? tener un juramento sobre la opinión francesa es muy difícil muy difícil porque esta opinión fue muy compleja y también demuestra que la población francesa no tiene una adhesión con la política entera del mariscal peta pero cuidado porque si he dicho que una mayor parte de la población francesa no estaba de acuerdo con una gran parte de la política del mariscal peta no olvida que la mayoría de los franceses no hace nada para proteger los judíos durante la guerra se nota así todas las figuras de la opinión francesa que cambia casi todos los días sobre con las noticias de la guerra en fin se puede decir que el régimen de vichy fue un régimen muy original original y extraño pero fue también un niño de la república sin las crisis de la tercera republicana sin las crisis políticas de los años 30 el régimen de vichy no puede tomar el poder en junio 1940 es porque insistiendo sobre este dato del armisticio porque el armisticio fue más un proyecto político lo del mares calpétan que el fin de la guerra para Francia y además el general de gol demuestra que una otra solución fue posible no fue la más fácil pero fue posible generalmente cuando veo esta perioda con mis alumnos y que pide la pregunta que hace en junio 1940 casi todos dice me van en Londres pero si toma los chifros se nota que ningún oficial del ejército de la iglesia francesa ha ido en Londres en el año 1940 y como lo ha dicho el profesor Puel la Francia liberada fue la Francia de los extranjeros fue más una Francia de las ideas las ideas de libertad las ideas republicanas que Francia de los franceses se nota una distinción distinción entre las ideas republicanas que le tiene que le tiene de gol y las ideas del mariscal petán como lo hemos visto la revolución nacional fue más una revolución conservada y más una revolución fascista que realmente de una revolución de la nación francesa como lo hemos visto había una importancia dado a la calidad de francesa durante el régimen de Vichy porque se ha notado la exclusión de grupos como los judíos los comunistas y los resistentes y también este régimen de Vichy durante toda la guerra únicamente fue focalizado sobre la idea de salvar la soberania francesa una idea extraña que además de lo que he dicho se nota completamente en la otra dirección de la realidad pero fue el proyecto político del Mariscal Petan muchísimas gracias seguiremos a continuación con Sara Núñez de Prado la Universidad de Juan Carlos I hasta ahora hemos estado en una visión bastante eurocéntrica saltaremos ahora a la parte oriental iremos a Japón bueno buenos días o buenas tardes ya no lo tengo yo muy claro y primero muchas gracias por la por la invitación y efectivamente yo les voy a hablar un poco de Japón y de la gran esfera de la prosperidad asiática es cierto que para cuando me planteé abordar este tema me pareció imprescindible pues hacer una amplia referencia a lo que era el contexto japonés en esos años porque realmente sin bueno sin ese análisis es bastante difícil poder entender la mentalidad que hay detrás de esa de esa gran esfera de coprosperidad asiática que pues no es más que un elemento de propaganda para enmascarar otras cuestiones lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el limitado territorio con que cuenta Japón así como también la escasez de sus recursos naturales y la necesidad de contar con vías de comunicación seguras determina de una manera importante lo que es el espíritu expansionista que ha caracterizado esta nación en la contemporaneidad y que es lo que la lleva también a desarrollar un espíritu belicoso que se convierte pues en un elemento disuasorio ante el enemigo debido a la capacidad de sacrificio japonés por un lado y por otro a la brutalidad de sus acciones en la base de este desarrollo estaba también la necesidad japonesa desde que en 1853 se abre al exterior de ser tratado en igualdad de condiciones que las otras naciones por ello era necesario contar con una capacidad militar una capacidad naval y una capacidad industrial similar sino superior a la de los rivales e incluso también a la de sus aliados a la vez que también pues le era fundamental obtener el reconocimiento de sus vecinos de la existencia real de que había esa superioridad japonesa para cumplir pues estos afanes era de vital importancia conseguir un imperio que le permitiera satisfacer no solo sus necesidades desexpansión sino también las necesidades económicas y políticas que derivaban de ello no hay que olvidar que para la mentalidad japonesa conseguir una esfera de influencia alrededor de su territorio se consideraba de vital importancia para garantizar la seguridad y para garantizar el desarrollo nipón así a medida que las potencias occidentales bajo presión japonesa van renunciando a los llamados tratados desiguales pues el prestigio japonés va aumentando en la misma medida debido a todo lo anterior la necesidad de contar también con unas fronteras seguras y un ejército temible y perfectamente preparado pues se convierten en condiciones imprescindibles pues consecuencia de todo ello las primeras ampliaciones territoriales pues van a llegar a través de dos de dos guerras la primera con china 1894 1895 lo que les permite pues hacerse con la isla de formosa hoy taiwán con las pescadores y con la península de liandong en este caso en 1895 por el tratado de shimonoseki si es importante de cara a cuando nos centremos más en la esfera de coprosperidad que tengan en cuenta que propagandísticamente hablando los japoneses van a utilizar mucho su presencia en la isla de formosa porque allí invierten es un lugar geoestratégicamente muy importante y ahí pues invierten cantidad de dinero de recursos etcétera y eso lo utilizan propagandísticamente mucho como ejemplo de cara a lo que son las otras las otras naciones también es a partir de esos de esos momentos cuando Japón pues debido a la a la destrucción de la flota china pues se convierte en una potencia marítima dominante en la en la región y la otra la otra guerra es la guerra con Rusia 1904 1905 por la que se adueñan de Corea primero como protectorado por el tratado de Portsmouth y finalmente ya en 1910 cuando se la se la anexionan no les he dicho la la península de Liandón les decía que con la primera guerra la tienen pero luego la la pierden y la vuelven a recuperar ahora en estos en estos momentos también y también después de esta segunda guerra pues se quedan con la parte sur de Sahalín y con las islas Kurilis además este segundo enfrentamiento tiene pues dos efectos muy muy importantes por un lado obtiene Japón un mayor reconocimiento internacional dado su victoria sobre el imperio ruso y bueno pues el destrozo que causan en la en la flota rusa y por otro pues alimenta los los sentimientos nacionalistas japoneses porque por primera vez en la historia pues una potencia asiática vence militarmente a una potencia europea con lo cual pues ellos se explota y ayuda mucho a ese a la explotación de ese sentimiento nacionalista con lo cual podríamos decir que los primeros pasos para la creación de la gran esfera de coprosperidad asiática pues comienzan de alguna de alguna manera a producirse evidentemente la idea que anima a Japón es conseguir un imperio colonial terrestre por su noroeste pero que se extienda insularmente por el sudeste también luego ya en vísperas de la de la gran guerra Japón pues empieza a tener un protagonismo propio en la esfera internacional aunque evidentemente para las occidentales pues nunca lo van a considerar un digamos un aliado fiable entre otras cosas porque sus ambiciones expansionistas pues son demasiado evidentes ¿no? lo que hace que haya pues enfrentamientos constantes no hay que olvidar tampoco en este sentido que la inestable y difícil situación internacional pues de alguna manera ayuda en beneficio de Japón pues las potencias aliadas hubieron de refrenar sus deseos digamos de pararle los pies al imperio japonés dado que tenían pues otros problemas más acuciantes que resolver así para 1914 los dominios isleños japoneses pues se extienden además de por Formosa por el sur de las islas Sahalim por el archipélago de las Curiles y las islas Ryukyu en el continente la región de Kuantun en la punta de la península de Llandón y Corea al hilo de esto lo que es el ejército de Kuantun se va a convertir a pesar de la de la corta existencia que tiene en el sector probablemente más prestigioso del ejército japonés y además de las filas del ejército de Kuantun pues salen algunas de las grandes figuras militares del momento como el general Toho por ejemplo les decía además añadido a estas a estas posesiones pues también ocupan las posesiones que Alemania tenía en el Pacífico incluido Shandón lo que queda confirmado por los aliados luego en 1919 con la conferencia de Versalles no obstante lo que ocurre también en 1922 consecuencia de la conferencia de Washington de 1921 es que Japón pues tiene que evacuar las tropas de esta región y también los en torno a 73.000 efectivos que había enviado a una parte de Siberia digamos en la parte positiva para Japón esta conferencia lo que hace de alguna manera pues es consolidar la hegemonía naval japonesa en el Pacífico porque establece un porcentaje de 5-5-3 en los tamaños globales de las frotas británica estadounidense y japonesa otra cosa es que a los japoneses ese acuerdo no les gustará demasiado y en esa misma conferencia pues se firma también el tratado de las cuatro potencias entre británicos estadounidenses japoneses y además Francia que se añade lo que se compromete en las cuatro potencias pues es a mantener el status quo en la zona y a respetar las posiciones territoriales de cada de cada potencia de alguna forma este pacto también lo que ponía fin en la práctica era el firmado en 1902 por Japón con Gran Bretaña pero cuando toca renovar el tratado en la conferencia naval de Londres de 1930 pues los japoneses que como les digo no se habían quedado demasiado conformes se retiran considerando que la pretensión de las potencias firmantes de seguir manteniendo las limitaciones que se le habían impuesto a la firma del tratado pues ya no eran aceptables para ellos y es precisamente ese abandono lo que les permite tener digamos las manos libres para invadir Manchuria y años después para también en el año 31 y años después para entablar la segunda guerra chino-japonesa pues utilizando como excusa un pequeño incidente que tradicionalmente se conoce como el incidente del puente de Marco Polo todos estos logros se consiguen a pesar de que en ese primer impulso expansivo digamos que se había visto refrenado a partir de 1912 cuando bajo la dinastía Taisho el gobierno se torna más liberal y más democrático pero a la vez también bastante más inestable no obstante son años fundamentales en la historia de este de este país ya que se dan avances tan importantes como la creación de la moneda la serie de reformas que llevan a la desaparición legal de los samuráis y la prohibición de que portaran armas también también se pone de moda el occidentalismo sobre todo en los primeros momentos de la de la etapa lo que pasa es que esa tendencia hacia lo occidental pues al final va a tener un efecto contrario pues los más nacionalistas consideran que lo que está pasando es la pérdida de los no es una modernización de Japón sino la pérdida de los valores tradicionales y la penetración de costumbres extranjeras generándose de esta manera un crecimiento del sentimiento nacional que con el paso del tiempo se irá exacerbando cada vez mal pues en un intento de recuperar la esencia japonesa por lo que respecta a la economía japonesa otro punto importante pues fruto de la gran guerra que puede aprovechar mercados que abandonan los aliados pues la economía les decía va a experimentar un importante crecimiento alcanzando pues incluso superávits que le permiten posicionarse como potencia mundial también se produce un importante cambio de las estructuras productivas y pasa de ser un país pues eminentemente agrícola a otro industrializado ahora bien dentro de ese de buena parte de esa industrialización es el desarrollo de la industria de la industria militar concretamente de todas formas no todo es prosperidad o no todo lo que aparenta esa prosperidad es real pues ya en el año 17 empiezan a notarse los primeros signos de crisis y una vez terminada la guerra y recuperados los mercados europeos la mala situación de crisis se agudiza aún más para el imperio japonés se incrementa con mucha fuerza la inflación mientras que por ejemplo los sueldos sobre todo lo de los obreros no cualificados pues siguen estando muy bajos la extensión de la paz también ha traído pues de nuevo la competencia de los mercados occidentales lo que se salda para Japón pues con una importante pérdida de las áreas comerciales que habían utilizado durante el conflicto y ahonda pues aún más en el empobrecimiento de la población sobre todo en los campesinos del norte que son los más los más afectados y todo ello lleva pues a una creciente inestabilidad social que desemboca en una serie de revueltas populares que genéricamente se conocen como los motines del arroz porque este alimento básico pues experimenta una fuerte alza de su precio a lo anterior pues también contribuye hay que decirlo una importante corrupción que se había instalado en los gobiernos en los gobiernos japoneses y para mayor abundamiento el 1 de septiembre de 1923 se produce en la región de Kanto pues uno de los terremotos más devastadores de la historia de Japón donde se causa en torno a 140.000 víctimas pero que también destruye pues una buena parte de las ciudades vamos de Tokio como ciudad más importante y también el puerto de Yokohama que sucumben pues al fuego que el seísmo provoca la situación se hace lo suficientemente difícil como para que en enero de 1924 se decrete el estado de excepción aunque realmente una vez superado esta situación pues parece que el imperio entra en una fase de tranquilidad que le permite pues afrontar lo que es la gran depresión a finales de la década de los 20 en mejores condiciones que algunos otros países y consiguiendo que su economía pues siga creciendo especialmente pues manteniendo el ascenso de y la y la importancia del sector secundario lo que pasa es que la realidad bajo esta apariencia de crecimiento pues descubre que lo que se está desarrollando es una sociedad inestable una sociedad polarizada una sociedad confusa políticamente son años en los que se enfrentan básicamente dos corrientes la civil y la y la militar aunque tampoco ninguna de estas dos corrientes pues es es homogénea políticamente en el año 22 surge el partido comunista aunque es declarado ilegal y perseguido escasamente un año después y además también el desencadenamiento del terremoto lo que hace es que sea una excusa que se aproveche para perseguir y reprimir a otros grupos de izquierda ¿no? y entonces ante este clima de inseguridad la derecha consigue imponer en el gobierno a Kiyoura Keigo en enero de 1924 quien va a poner en marcha pues un gobierno de tecnócratas a la vez que resucita lo que se denomina el segundo movimiento en defensa de la constitución o Kukutai Mecho Hundo el primero había sido en 1912 y aunque no son aunque no son iguales pero la la idea básica es la es la misma en este en este sentido lo que pasa que Higo solo permanece en el poder hasta junio del mismo año y entonces es sustituido por Kato Comey en el tiempo que Kato está en el poder hasta que muere en 1926 inicia una importante política de reformas tanto sociales como políticas como por ejemplo pues la implantación del sufragio universal masculino en 1925 aunque la verdad es que el efecto de esto pues es bastante digamos está muy mermada y es pobre porque prácticamente a la vez se aprueba la ley de preservación de la paz que está pues pensada para reprimir a cualquier grupo con o que se considere que puede tener intenciones revolucionarias incluidos también pues evidentemente anarquistas y comunistas aquí este periodo en conjunto es conocido como el de la política de partidos y se prolonga hasta 1932 y está caracterizado básicamente por la inestabilidad política a partir de 1932 empieza el periodo de los gobiernos militares de todas formas aún a pesar de esta de esta denominación de periodo de de partidos lo cierto es que encima o por encima de las de las formaciones políticas lo que encontramos son tres segmentos diferentes en las clases dirigentes que son los que realmente se distribuyen el poder por un lado está la nobleza por otro están los comerciantes industriales y por otro militares y grandes aristócratas rurales es cierto que estos tres grupos tienen tienen diferencias pero convergen también en intereses similares que se aunan pues básicamente en las políticas industriales de guerra y en el creciente nacionalismo de ellos pues dadas las circunstancias tienen un papel fundamental también los cuatro grupos de seibatsu más importantes es decir los cuatro grupos industriales más importantes Mitsubishi Sumitomo y Yasuda porque entre ellos pues concentraban en sus manos una buena parte de la industria japonesa y del comercio exterior otro factor que desencadena una nueva crisis es la muerte del emperador Taisho con su desaparición en diciembre de 1926 empieza una nueva etapa el reinado Showa o de paz ilustrada bajo el mandato del emperador Hirohito el nuevo emperador tiene digamos una mentalidad más militarista y apoya posiciones nacionalistas lo que le lleva pues a ver con agrado el expansionismo japonés finalmente en los inicios de la década de los 30 y ante una situación cada vez más deteriorada como les decía antes pues los militares se hacen con el poder en la mente de los militares como en la del emperador está el objetivo de conseguir que la nación se convierta en la potencia no en una potencia sino en la potencia asiática imperialista por excelencia con lo que la moderación que aún conservan los primeros gobiernos militares poco a poco se va se va abandonando a favor de una política cada vez más agresiva ultranacionalista beligerante que además es bien acogida en la sociedad porque estamos ante una sociedad que se ha convencido de que el pacifismo es sinónimo de traición pues el pacifismo lo que hace es que atenta contra la prosperidad del imperio los militares a su vez se organizan en distintas asociaciones de signo político que con pequeñas diferencias defienden la necesidad de gobiernos autoritarios la vuelta a las tradiciones y a la moral clásica japonesa así como el convencimiento de que ellos constituyen una raza superior estos grupos cada vez se van volviendo más combativos y de lo que es la ideología digamos pues pasan a la acción y entre otras cuestiones atacan el centro de Tokio en febrero de 1936 y asesinan a algunos de los miembros del gobierno más prominentes y es verdad que muchos de ellos son detenidos o incluso condenados pero eso no quita para que tampoco haya una bueno pues una reacción excesivamente negativa por parte por parte de los militares ante esto y luego también un paso por lo tanto lo que les quería decir las aspiraciones programáticas de estos de estos grupos pues lejos de terminar se van desarrollando cada vez más por ejemplo un paso importante en este sentido se produce el 3 de noviembre de 1936 cuando Alemania y Japón firman el pacto anticomercen al que en septiembre del 40 pues se convierte asumándose Italia se convierte en el pacto tripartito este pacto más allá de su significación política anticomunista que evidentemente la tiene beneficia sobre todo a dos de los grandes zaibatsu a Mitsui y a Mitsubishi que colaboraban estrechamente con el gobierno en el desarrollo de la industria armamentística luego en el año 37 lo que podía haber quedado en un incidente entre soldados chinos y japoneses pues se convierte en la segunda guerra chino-japonesa que sirve para que Japón se adueñe de casi toda la costa china llegando a Shanghai a Pekín y a Nanjing y teniendo en cuenta que la ocupación japonesa en estos territorios pues es bastante agresiva podríamos decir casi brutal y muy lejos de la idea de coprosperidad y solidaridad de la que tanto hablan o van a hablar de hecho una parte fundamental de la idea de la coprosperidad se sustenta en el nacionalismo japonés siendo algunos de sus ideólogos más importantes Inoue el fundador de Ketsumeidan que es una organización de extrema derecha creada en Tokio en 1932 y conformada fundamentalmente por estudiantes radicales y oficiales del ejército esta organización es la que protagoniza básicamente los sucesos a los que nos hemos referido antes de Tokio de la capital en el 36 también dentro de este de este grupo de ideólogos hay que hay que citar a Ishiwara militar perteneciente al ejército de Quantum y que va a tener un protagonismo importante en Manchuria en 1931 porque él es el responsable del incidente de Mugdem por el que bueno se invade Manchuria sin permiso de sus superiores lo que pues evidentemente se le podía haber castigado pero dado el éxito que obtiene en lugar del castigo lo que se lleva pues es el reconocimiento y la admiración de los grupos nacionalistas más radicales ideológicamente este militar defiende la necesidad de que Japón esté en el centro de la política internacional y luego también hay que citar uno de los pensadores intelectuales más importantes del momento Kitaiki quien desde posiciones muy cercanas o cercanas al fascismo consideraba imprescindible que se produjese una reorganización nacional que impusiera el socialismo nacionalista bajo un poder autoritario los defensores de esta ideología se agrupan en distintas asociaciones algunas de ellas secretas como la Showa Ken Kukai o la Liga de Asia Oriental que defienden la necesidad de extender un sentimiento panasiático en el que Japón fuera el líder y el conductor y evidentemente el ejemplo a seguir tienen como enemigo al colonialismo occidental contra el que hay que luchar para defender los valores y la dignidad de los asiáticos todo ello bajo el principio de solidaridad y cooperación entre los pueblos de ahí surge por ejemplo el famoso lema de Asia para los asiáticos que tanto se va a utilizar en la propaganda en la propaganda japonesa esta idea de Asia para los asiáticos se desarrolla básicamente a partir de 1934 cuando Japón adopta la doctrina a Mao que es el equivalente de la doctrina a Monro y por la que el imperio nipón pues se autorresponsabiliza de mantener la paz y la prosperidad en la región si por ejemplo hacemos un repaso un repaso rápido de lo que son algunos de los eslogans que definen la política oficial del gobierno y vemos cómo van cambiando nos damos cuenta cómo va cambiando de alguna manera pues lo que es la propia la propia evolución del gobierno japonés en 1930 por ejemplo el objetivo de Japón es preservación de los derechos de los tratados y los intereses japoneses en China y todavía hablan pues de una política de amistad y de cooperación con las potencias navales angloamericanas en el 33 ese eslogan es desplazado por mantener la paz en Asia oriental por medio de la realización de la doctrina Amau o la doctrina Monroe asiática en 1936 el objetivo nacional pasa a ser el de infundir a la diplomacia del Asia oriental el espíritu de la coprosperidad y la coexistencia basada en el camino imperial la guerra con China redefine los objetivos de la política exterior japonesa y lleva al Estado Mayor a aceptar una prioridad hacia el sur en lugar de hacia Rusia y el objetivo nacional pasa a ser justificando la guerra para el rejuvenecimiento de China y finalmente un nuevo giro en 1939 ya se habla de un nuevo orden en Asia con lo cual pues ahí vemos la evolución que se va produciendo ahora bien es cierto o creo que es importante señalar que esa necesidad de expansionismo unida al nacionalismo japonés que se desarrolla pues con una fuerza inusitada a partir de los años 30 tampoco surge de la nada las raíces son muy anteriores habría que remontarse al Kukutai que es una idea que tiene sus orígenes en la época Toguagua y que significa identidad o esencia nacional el creador es Seishi Isai líder de la escuela del mito y firmiente defensor del emperador y este concepto además adquiere más importancia o gran importancia en el periodo Meiji como elemento trascendental e inmutable de la tradición y la cultura japonesa y el Kukutai es la base que inspira la constitución de 1890 y que sostiene pues la figura del emperador otro factor importante es el componente religioso concretamente el sintoísmo la religión nacional que dota al ideal nacionalista de un sentido mítico y sitúa al emperador pues como el punto el punto central también tiene gran importancia el bushido o el código samurái que pasa a ser considerado como una doctrina militarista adoptada por el ejército para la formación espiritual de sus miembros a partir de la desaparición de los samuráis el artífice de esta transformación del bushido en doctrina militar es Sadao Araki ministro de la guerra entre el 31 y el 34 también por ejemplo la idea de superioridad de la raza japonesa tampoco es nueva en esta época sino que ya se defendía en la era Tokugawa donde se desarrollaron los conceptos de los eruditos del aprendizaje nacional y por lo que se refiere al expansionismo ya en 1881 se había fundado la sociedad del estrecho de Honkai o la sociedad del arroyo negro liderada por Mitsuro y que era un ferviente defensión de la necesidad de expansión del Japón heredera de esta pues es la asociación del dragón negro o del río Amur que aparece en 1901 y que defiende la necesidad de que Japón domine Manchuria y Mongolia en otro orden de cosas en 1882 se había creado inspirado por el gobierno el partido gubernamental imperial que puede considerarse uno de los primeros grupos políticos nacionalistas este movimiento venía motivado como reacción a la corriente cultural de la que hablábamos antes que se había desarrollado en la década encaminada pues a ilustrar y a modernizar el país y que recuerden que ya decíamos que en ciertos sectores pues que se considera más como una pérdida de los valores nacionales nipones y es preciso recordar además que el espíritu japonés era y es todavía aún en muchos aspectos contrario al individualismo al capitalismo bajo concepción meramente occidental y al liberalismo político principios todos ellos que defienden las potencias occidentales asentadas en la zona de ahí pues volvemos de nuevo a la idea de Asia para los asiáticos luego también en 1919 se crea la sociedad estatal para la esencia nacional del gran Japón en el 24 la sociedad del fundamento nacional y en torno a la década pues surge también el partido de la espada celeste con las mismas ideas la fraternidad de la sangre o ya en 1930 la sociedad del cerezo también paralelamente pues se van a desde 1912 se celebran el primero en 1912 luego pasan muchos años pero se celebran una serie de congresos en Tokio cuyo hilo conductor es el panasiatismo y también influye hay que recordarlo en las ideas nacionalistas la guerra chino-japonesa de 1894-95 consecuencia de la que Japón aunque ya vimos que obtiene Formosa las pescadores pero la devolución que le obligan a hacer las potencias de la península de Yadong lo consideran pues una afrenta absoluta y crea pues resentimientos muy importantes en una parte en un sector de la sociedad con los militares en el ¿hasta qué hora tengo? ¿hasta qué hora? Sí ¿tienes previsto hasta las dos? o sea ¿cuánto te quedan 20 minutos? Eso puede ser una amenaza para el auditorio les decía los militares en el poder no solo consiguen eliminar a sus potenciales enemigos internos sino que también ponen en marcha pues un ambicioso proyecto de desarrollo industrial y toda una campaña de adoctrinamiento de la población encaminada a exaltar el nacionalismo japonés junto a ello está presente también la necesidad de conseguir unas fronteras seguras a la vez que trabajan intensamente en afianzar los medios para lograr pues un servicio de información y espionaje que les permita consolidar sus posiciones internamente y asegurar las victorias en el exterior ya hemos comentado que una de las primeras acciones que se lleva a cabo es la ocupación de Manchuria esta región pasará a convertirse en el estado títere de Japón denominado Manchukuo y aunque la sociedad de naciones intenta intervenir con el fin de que Japón devuelva el territorio de Manchuria lo único que consigue es que los los nipones pues terminen por abandonar la organización en 1933 tres años después también abandonan la conferencia de desarme de Londres y poco a poco además pues inician toda una una serie de acciones para ir anexionándose diferentes islas del Pacífico además también les comentaba que bueno pues la el sentimiento nacional se va exaltando poco a poco y lo que ocurre es que bueno pues los los hombres que habían mantenido esa política todavía de diplomacia por encima de otras cuestiones pues o bien han muerto o bien han sido asesinados por sus ideales y los que todavía quedan en activo pues cada vez van perdiendo influencia entonces esa esa agresividad hacia el exterior japonesa se va desarrollando cada vez más en este sentido se puede decir que la conquista de Manchuria puede considerarse el punto de arranque específico del desarrollo que en los próximos años tendrá la la esfera de la coprosperidad asiática aunque no sea hasta 1940 cuando ésta se declare públicamente como tal y cuando el ministro de asuntos exteriores ahorita se refiere a ella en una rueda de prensa esta denominación era la heredera de lo que dos años antes el ministro Conoe había calificado como nuevo orden en Asia Oriental Conoe también estaba convencido de que Japón debía construir su propio bloque como habían hecho otras naciones para poder competir en igualdad de condiciones con ellas lo que a su vez tenía una relación estrecha con la idea pues hitleriana de implantar un nuevo orden en Europa bajo el dominio alemán y caracterizado por la preponderancia de la raza aria entre otras cuestiones además el hecho de que las potencias del eje con Alemania a la cabeza pues estuvieran ganando la guerra todavía en esa primera fase y pareciera que pudieran adueñarse de Europa recuerden la caída de Francia por ejemplo en el 40 pues se ve en Japón como la gran oportunidad para su propia consolidación expansiva en Asia en Asia Oriental el gabinete Conoe adopta también lo que se denominan los principios básicos de la política nacional japonesa y que van a ser los pilares de la formación del nuevo orden de Asia de Asia Oriental la idea fundamental es la afirmación de que hay que colocar es frase textual las cinco partes del mundo bajo un solo techo evidentemente con esto no se entiende absolutamente nada pero el ministro Matsuoka aclara que lo que ello significa es el establecimiento del ámbito de coprosperidad de la gran Asia Oriental así entre el verano de 1940 y el otoño de 1941 se celebran una serie de reuniones en la casa privada de Conoe en el distrito de Oikubo que es lo que bueno pues le ha dado el nombre a que estas conversaciones se conozcan como conferencias de Oikubo en la que se celebra en el mes de julio de 1941 se acuerda que la nación japonesa ha de ser la base para el fortalecimiento de la economía sobre todo en esos tiempos de guerra por ello la centralización y dirección de la política económica por parte del gobierno se considera como una prioridad absoluta se añade también que hay que fortalecer el poder y las relaciones del pacto tripartito firmado por Japón Alemania e Italia y lo que se dice que a su vez va a ser vital para el intento de construcción de un nuevo orden en Asia Oriental evidentemente también en Occidente pero bueno para ello también es necesario que se termine con el poder de las potencias europeas en la zona ahora bien en esta conferencia de julio del 41 curiosamente todavía en referencia específica a Estados Unidos se dice que se debe evitar cualquier confrontación innecesaria aunque se añade que con respecto al establecimiento del nuevo orden de Asia Oriental Japón se compromete firmemente a detener cualquier interferencia de los Estados Unidos una vez ya que se desencadena la guerra por la expansión y animados por los éxitos conseguidos los japoneses se centraron en ampliar sus espacios de influencia aunque como les decía pues aún mantuvieron en los primeros tiempos la ficción diplomática pero desplazan un destacamento militar a la Conchinchina al sur de Viendan en abril de 1941 a lo que los Estados Unidos responde decretando el embargo contra Japón de ciertas materias primas fundamentalmente la del petróleo muy necesario evidentemente y aunque el premier Konoe todavía dice defender y querer mantener abierta la vía diplomática lo cierto es que la oposición generalizada a su política pues le hace presentar la dimisión en octubre de ese año y es sustituido por el general Toho que aunque también promete mantener la vía diplomática abierta pues la realidad es que no es capaz de detener el ataque sorpresa que la marina japonesa pues tenía diseñado contra los Estados Unidos y que como todos saben pues se produce el 7 de diciembre y que es el famoso Pearl Harbor de manera simultánea los japoneses también atacan Filipinas que se rinden pocos días poco después Kaiwan Wake y Hong Kong y a continuación Singapur de allí pues pasando por Indochina y cruzando por Tailandia que era aliada japonesa llegan a Birmania y de ahí hasta la frontera con la India también se dirigen a Indonesia que se convierte en un elemento fundamental y que era posesión holandesa y que se rinde el 8 de marzo del 42 con lo cual la esfera de coprosperidad es ya un hecho al menos en la teoría digo lo de la teoría por lo de la coprosperidad ya que las prácticas utilizadas por los japoneses pues distan mucho de la idea de coprosperidad y de la propaganda que habían difundido sobre eso si es verdad también y voy a ir avanzando un poco esa idea de coprosperidad el 29 de junio de 1940 se hace pública en un programa de radio que es de International Situation and Japan's Position y allí se explica que la idea de coprosperidad se sustentaba primero en la necesidad de Japón de encontrar su propio lugar en el mundo y además en la división del mundo en tres grandes áreas una dominada por el mundo nazi otra dominada por el mundo nipón por Japón y una tercera que estaría dominada por la URSS además se insiste en que estas tres esferas pues deben coexistir de manera pacífica e incluso establecer colaboraciones entre ellas uno de los grandes defensores de esta idea o de lo que también denomina la gran Asia es el ministro de asuntos exteriores Matsuoka que defiende que por encima de todo estaba el imperio nipón y a continuación el objetivo es la integración de los países de la región bajo una sola dirección y una única política económica dictada evidentemente por Japón este hombre de hecho soñaba con la creación de lo que denomina el bloque del yen la base del desarrollo de esta zona de influencia pues estaba en la existencia de una identidad común que compartía valores raciales culturales religiosos y económicos asimismo había de existir una proximidad geográfica y una historia compartida la realidad fue que los japoneses se consideraban una raza superior con lo que impusieron su racismo y su fanatismo nacionalista con la finalidad de gestionar o por lo menos con la finalidad teórica de gestionar la esfera de coprosparidad se crea en 1942 el ministerio de asia oriental pero la verdadera intención práctica es la de extender la identidad japonesa y sobre todo la de controlar los territorios ocupados aunque realmente quien de manera efectiva controlaba los territorios pues era una labor del ejército con lo cual en definitiva se mantiene la explotación colonial ya que no solamente se extraen los recursos naturales necesarios para el abastecimiento japonés sino que además los ejércitos desplazados debían ser autónomos es decir tenían que mantenerse con los recursos de los territorios en los que se asentaban y en 1943 los días 5 y 6 de noviembre se celebra el Gritter East Asia Conference en Tokio bajo la presidencia del primer ministro japonés Toho y junto a él están presentes el primer ministro del Manchukuo el presidente del gobierno nacional reorganizado de la República de China el primer ministro de Birmania el jefe del gobierno provisional de la India Libre el presidente de la segunda República de Filipinas y el príncipe de Tailandia evidentemente todos los asistentes o todos los países representados tienen más un papel de meros comparsas que de socios que de socios activos y esa conferencia pues no se llega tampoco a ninguna conclusión trascendente aunque sí hay una declaración grandilocuente con promesas como la de conceder la independencia a Filipinas a Birmania e Indonesia o la India y hay una firme declaración final que no pasa del terreno de la propaganda en la que se reafirman los teóricos principios inspiradores de lo que un día sería el mundo panasiático bajo influencia y dirección japonesa en relación con esos principios básicos los dirigentes japoneses no se cansaron de decir que lo que inspiraba esa esfera de coprosperidad era el ansia de la propia prosperidad la paz la estabilidad el orden el progreso social y el desarrollo cultural y todo ello bajo una convicción basada en la armonía colectiva en definitiva una esfera beneficiosa para toda la región y bajo la firme guía del imperio japonés que era el único estado capaz de liberar a Asia de la presencia de los blancos evidentemente todo eso sustentado como ya hemos dicho en los principios de una identidad racial cultural y económica así como en el hecho de compartir una historia común la realidad repito fue más allá de la explotación económica también se pretendió imponer la ley la cultura la religión los valores netamente japoneses en detrimento de los principios locales y ello se hizo en general con violencia e imponiendo la humillación y el acatamiento de la población autóctona yo me quedaban pues cosas sobre información y espionaje pero por no aburrirles demasiado o mucho más simplemente decirles que como conclusión fue posible concebir e intentar poner en marcha intención nadamente la llamada esfera de la prosperidad gracias a una confluencia de factores políticos sociales económicos ideológicos e históricos que se aunan con el militarismo el nacionalismo la creencia histórico mítica religiosa del Japón sintoísta y una estructura que estaba centrada en el emperador y muchas gracias por escucharnos abrimos ahora un turno si hay alguna pregunta yo tenía dos preguntas una sobre la importancia de manchukuo en el imperio japonés sobre todo económicamente y especialmente en la capitulación de Japón en la segunda guerra mundial y la otra es sobre la droga de la guerra si era también por este sentimiento que ha explicado de que no querían los franceses entrar en guerra porque habían sufrido mucho en la primera guerra mundial y si piensa que si realmente en vez de droga de la guerra Francia hubiera atacado Alemania en ese momento Alemania el ejército de Alemania no era tan fuerte y hubiera tenido más facilidad para vencer Alemania ya está gracias la importancia de manchukuo la importancia de manchukuo es fundamental porque de alguna forma no solamente económica que lo es no solamente territorial que lo es sino también es un elemento digamos psicológico propagandístico fundamental entonces en ese sentido si tiene si tiene una consideración importante y la segunda bueno sobre todo era en el tema de la capitulación de Japón de la segunda guerra mundial que capitula justamente cuando la unión soviética invade manchukuo entonces si tenía mucho que ver porque yo había oído la teoría de que capitulaba más por el tema de manchukuo que por el tema de las bombas atómicas hombre yo no comparto la teoría como tal quiero decir la guerra desde el año 43 básicamente que es cuando el signo de la guerra empieza a cambiar y se empieza a ver claramente y empiezan a partir de ahí las grandes o las importantes derrotas japonesas la idea de que hay que cambiar está clara es decir cuando se empieza a hablar de prometer la independencia de determinados países etcétera es consecuencia de que el signo de la guerra ha cambiado pero de ahí a que una simple iba a decir una simple invasión pero claro de simple no tiene nada pero vamos tiene mucho más peso lanzar dos bombas atómicas que invadir manchukuo aunque es claro que la guerra ya está perdida es una cuestión de alargarla más o menos con lo cual la capitulación es una consecuencia directa de las bombas en primera la entrada en guerra de los franceses en septiembre 1939 fue para los franceses una la línea roja que Hitler ha pasado de la invasión de la Polonia y la mayoría de los franceses estaba consciente que se necesita de entrar en guerra para parar Hitler el segundo el eligio de la droga de guerra del estado mayor francesa fue un eligio sobre el futuro en los planos de guerra se había contado que el ejercito francesa estaba listo para pasar a la ofensiva en el año 1941 se necesita tiempo para refuerzar el recito francesa después si miramos los números de tanques de aviones en mayo y junio de 1940 podemos ver que las fuerzas francesas y también británicas estaban casi lo mismo que las de Alemania pero se falta de canón anti aéreo de canón anti tanque y sobre todo la utilización y la doctrina del ejercito francesa fue la de la primera guerra mundial es que los más o menos los franceses tienen lo mismo número de tanques que los alemanes pero si los alemanes ponen todos sus tanques en un flante de 40 kilómetros los franceses ponen un tanque casi todo los cada 40 kilómetros es un pensamiento completamente diferente y lo que escribe Marc Bloch que fue sobre todo una derrota intelectual quería preguntarle que cuando se invadió las Filipinas si general Franco ya pensó en un regreso de la influencia española pactando con el Japón esto por un lado y después quería preguntarle el papel del gobierno español cuando los japoneses evacuaron Manila que hicieron aquella matanza horripilante que se partió se rompieron relaciones diplomáticas me parece usted me lo aclarará en primer lugar y lo del nombre de las Filipinas que ahora lo quieren cambiar porque dice que las Filipinas es un nombre en honor de Felipe II esto no sé si es verdad que era en honor de Felipe II eso es cierto profesor francés quería preguntarle me parece que había un piloto que se llamaba Klosterman que me parece que había no sé si la graduación era muy alta pero me parece que era de Alsacia era alsaciano es verdad no lo sabe esto no tenía afiliado política fue de la política del general de Gaulle en los años 50 fue deputado del partido de Gaulle pero durante la segunda guerra mundial no fue político se afilió la RAF junto con los pilotos franco-canadienses que formaron una unidad de la RAF contra Alemania y después claro había me refiero a la Mitterrand que se cambió la camisa no había cuando cambió la faz de la guerra muchos colaboracionistas de primera primera hornada se cambiaron de vamos de de Mitterrand protegió al que hizo la que me parece que era de origen catalano no sé si era así un señor que se encargó del velodormodo de invierno del año 42 de seleccionar los judíos que tenían que ser deportados a Alemania ese señor me parece que se refugió en España después no se ve en fin mantuvo la amistad con Mitterrand porque había muchos colaboracionistas que Mitterrand protegió cuando cambió de bando el caso de Mitterrand es el más ejemplo de todos los funcionarios y sobre todo de los hombres políticos de esta época si ponemos su carrera en el principio del régimen de Vichy Mitterrand trabaja para el régimen de Vichy pero vuelta su camisa en el año 1943 cuando pone contacto en los maquis y en el verano 1943 toma el maquis pero es el ejemplo de esta ambivalencia de los franceses y que había franceses que estaba tiene una fidelidad para el mariscal pero que de un otro lado hace cosas para la resistencia no fue una época muy fácil de entender hoy referente a una 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 pute referente a la resistencia francesa en la segunda guerra mundial se había prometido en la primera guerra mundial al pueblo francés ahora no hablo ni militares ni industriales al pueblo francés se le había prometido que aquella era la última guerra porque fue una guerra horripilante lo puedo constatar porque mi padre que estuvo en Perpiñán en el año 1926 cuando hacía el servicio militar y el estudiante de medicina la cantidad de gente gaseada todavía diez años después que iban escupiendo por las calles de Perpiñán y después los que estaban sobre todo como era una guerra de trincheras gente con unas malformaciones horripilantes se había prometido esto y entonces yo creo que eso fue una de las causas que después de lo de Múnich y el fracaso de Múnich que en fin el espíritu de resistencia se hundió aparte de las connotaciones militares que estaba más preparada la Alemania nazi que Francia en este aspecto aparte que tenía técnicas de refugiarse tras la línea imagino cuando los otros hicieron toda la guerra relampago que fuera otra cosa por esto es lo que veo pero el pueblo francés estaba cansado de guerras como está cansado siempre todo el pueblo cansado pero en septiembre de 1939 se puede notar en las fuentes de los archivios del instituto de ¿cómo se dice en castellano? que hace los estudios de opinión que fue fundado en el fin de los años 30 que si la población francesa fue cansado de guerra en septiembre de 1939 los franceses están listos a hacer la guerra para parar Hitler bueno pues yo solo tengo una pregunta ¿cómo afecta la posición relativa de De Gaulle y Petain el bombardeo de la fruta francesa por parte de los británicos en Meselquivir? si De Gaulle no fue tenido al corriente de esta operación fue una operación secreta de Chechil que Chechil quiere y para Petain y el régimen de Vichy fue una maravillosa oportunidad porque sin que los alemanes piden ninguna cosa los ingles demuestran que el imperio francesa se necesita un ejército para defenderlo esto se va a permitir de hacer el primero negocios entre francés y alemanes para tener un ejército fue una maravillosa de propaganda para intentar de hacer nacer un sentimiento anti ingles en la población francesa pero para De Gaulle fue una catástrofa se puede citar el autor Romain Garry que cuando ha emprendido el bombardeo sobre Meselquivir quiere volver a Francia y quiere quitar la Francia libre y el bombardeo de Meselquivir y aquí hago una hipótesis tal vez que explico el desastre de la tentativa del intento de De Gaulle en Dakar tal vez pero es una hipótesis gracias pues volvemos a las tres y media un momento pausa para comer ¿no? de la